Hola, soy Ezequiel Galay. Hola, soy Gabriel Paulista. Y esto es Test 100. ¿Cuál es el deportista que yo admiro? Mi ídolo. No, no mire, hombre. No, no, no. Es muy fácil. ¿Qué ha puesto? ¡No! ¡Ay, diabla, hombre! ¿Cuál es mi serie favorita? A ver, depende de cómo escriba. No, pero si no lo sabe ni él. ¡Ah, no! A ver. El atirador. ¿Sabes qué es el atirador? ¿Qué serie, no? Muy buena serie. No, es muy buena. Me gusta también. ¿Cuál es mi plato favorito? Es mi plato favorito desde siempre. De toda la vida. No lo vas a adivinar. Es imposible. Me hacía mi abuela. Miranesa con puré. ¡Ah, churrasco! Certificado argentino. Es mejor que nos llevemos bien en el campo. Sí, es mejor. En el campo... ¿Cuál es mi manía antes de ir al campo? No. Yo lo tengo claro. Si le ponen otra cosa es porque... Estoy convencido. ¿Qué es esta? Lo he puesto a salir el último siempre. ¡1-0! ¿Qué tipo de música me gusta? Cumbia. Cumbia, cumbia. ¿Qué tal punto ahí? Cumbia, cumbia. Cumbia. Palabra o expresión que utilizo al día. No la mentí, ¿no? ¿Ya está? ¡No! Ve, pero antes de esa va esta. No, son dos. ¿Cuál es mi hobby favorito? Mirad serio. Pesca. Ah, pero estuviste cerca. Muy bien, muy bien. Estuve muy bien, muy bien. Esa también puede ser también. No, pero está bien, está bien. ¿Con qué nombre se me conoce en el vestuario? ¿Que todo el mundo te llama así? Sí, señor. ¡Vamos! Es muy fácil. ¿Con qué animal crees que me identifico? Te doy una pista. Lo llevo en mi cuerpo. Pero ahora no me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no. No, no. Mi cuerpo no está aquí. ¿Cuál es el... el... moticómodo? ¿Qué más utilizo? Es esto, eh. El moticómodo. ¿Qué más utilizo? Es que hay dos. Qué mal dibujo. No, no. Estaba malísimo. Yo no tengo. El dibujo mío es increíble. 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 El del que tira el beso de corazón, hombre. ¡Ay, no! Muy bien, muy bien, eh. Estuvimos los dos ahí cerca, eh. Estuvimos los dos cerca. Escribimos distintas cosas, pero estuvimos cerca. Estudios.